¿Qué tal amigos? Te saluda Edel Vidalón Sol de Villa, yo internista. Y en esta oportunidad te traigo otro tema sobre medicina. ¡Acompáñame! Estamos presentando el libro sobre el tratamiento de las enfermedades infecciosas que la Organización Panamericana de la Salud nos lo presenta y que es de la octava edición y del 2022. Así que continuamos. Nos habíamos quedado haciendo la clasificación de los microorganismos y estábamos hablando de los vacilos gran positivos. Ahora vamos a desgranar un poco a estos vacilos en base a la clasificación que ya se había presentado. Así que vamos a continuar teniendo en cuenta esta jerarquía. Bien, nos habíamos quedado en esta clasificación y en esta organización hablando sobre los vacilos gran positivos. Pero lo que nos estaba faltando era describir qué es, por ejemplo, un vacilo gran positivo ácido alcohol resistente. Entonces acá muy rápidamente lo que estamos tratando de hacer es describir qué es un ácido alcohol resistente. Los microorganismos, una vez teñido de rojo, o sea, se les teñe de rojo, con carbolfuxina resisten la decoloración con mezclas de ácido y de etanol. Precisamente por eso son ácido alcohol resistentes. O sea, eso se debe tener siempre en cuenta. ¿Y qué es lo que se utiliza entonces para que se pueda teñir de forma adecuada a estos microorganismos? La tinción de Sil-Nielsen. ¿Para qué? Para que pueda presentarse a los microorganismos, en este caso al Mycobacterium, por ejemplo, con una coloración fucsia, tal como acá lo estamos describiendo. Así que la tinción de coloración para identificar los microorganismos ácido-alcohol resistentes es la tinción de Nielsen. Muy bien, entonces continuamos. Ya habíamos hablado de los vacilos gran positivos ácido-alcohol resistentes y que estos se podrían dividir en aquellos que sí son ácido-alcohol resistentes y aquellos que no son. Ahora vamos a circunscribirnos a aquellos que sí son ácido-alcohol resistentes. Y acá vamos a encontrar a dos grupos de microorganismos que cumplen con esta categoría, al Mycobacterium y a la Nocardium. Primero vamos a hablar del Mycobacterium. Y este Mycobacterium, hay varios tipos de Mycobacterium, van a poder dividirse en base a si son, si hay reacción a la niacina o si no hay reacción a la niacina. ¿Y esto qué significa? Entonces vamos a hablar así pequeñito nada más sobre la niacina, si hay o no reacción a la niacina. La prueba de la niacina es aquella en la que se puede evaluar si el microorganismo tiene la capacidad para producir ácido nicotímico. Y esta es una prueba fundamental para la identificación sobre todo del Mycobacterium tuberculosis. También en esta categoría se puede encontrar al Mycobacterium leprae. Así que básicamente esa es la prueba de la niacina. Y entonces existe prueba de niacina positiva y prueba de niacina negativa. ¿A qué microorganismos encontramos en la prueba de niacina positiva a la tuberculosis y a la lepra? Ahora podemos hacer una descripción pequeñita sobre tuberculosis y lepra justamente para eso estamos. Así que el Mycobacterium tuberculosis probablemente sea el Mycobacterium, uno de los Mycobacterium más estudiados, podemos ver en esta categoría la taxonomía, es una bacteria, es una actinobacteria dentro del orden actinomycetales y la familia Mycobacterium, Mycobacterium el género. Entonces acá podemos describir además que es una micro, es un microorganismo de crecimiento muy lento, de 15 a 20 horas. Después de 15 a 20 horas suele crecer a diferencia de casi la gran mayoría de gérmenes como por ejemplo Chericha coli. En Chericha coli cada 20 minutos se está replicando. En cambio las Mycobacterium tuberculosis es un crecimiento muy lento, son aerobias, o sea que necesitan el oxígeno para que puedan ir proliferando. También de acuerdo a la tinción son ácido alcohol resistentes y se tiñen con 100.000, un tipo de tinte especial y también son catalasa positivas tal como los microorganismos gran positivos. Muy bien, el Mycobacterium tuberculosis entonces tiene una tinción ácido alcohol resistente que se puede realizar y rescatar a través del escudo de un paciente y esto a la vez ya suele tener esta característica porque tiene la presencia del ácido micólico. Esto es importante porque caracteriza a todas las bacterias que son ácido alcohol resistentes. Por otro lado existe un medio de cultivo especial para estas Mycobacterias que es el Lowenstein Jensen que suele dar como visualización el patrón en cuerdas en medio de este cultivo que acá nos está brindando esta diapositiva y este esquema o esta microfotografía. Entonces es básicamente eso sobre Mycobacterium tuberculosis. ¿Pero qué más? Bueno, el crecimiento y la multiplicación suele realizarse en los epitelios, en el epitelio pulmonar y dentro del macrófago. Hacen la enfermedad pacientes con defensas disminuidas o que desde el punto de vista epidemiológico puedan tener algunas comorbilidades ya como los pacientes con HIV por ejemplo. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es describir a la tuberculosis desde el punto de vista patogénico. Existen varias etapas que se pueden encontrar en los pacientes con tuberculosis o en la población en general. Por ejemplo, la tuberculosis primaria y esta tuberculosis primaria es aquella que nos dice que puede existir un grado de infección, pero la prueba cutánea de la tuberculosis es positiva sin ninguna repercusión radiológica. Existen defensas suficientes como para que en la gran mayoría de la población, o sea el 90% de la población, va a transcurrir a una tuberculosis latente. Esto es importante. ¿Y qué pasa con el 10% de los pacientes? Aquellos que tengan cierta inmunidad resquebrajada van a ser una infección primaria progresiva y a esta se va a llamar tuberculosis activa. ¿Qué es lo que vamos a rescatar al respecto? Una prueba cutánea de tuberculosis positiva con una radiografía característica también de los pacientes con tuberculosis en forma activa y el esputo positivo que es la forma habitual del diagnóstico a través de la coloración de Ciel-Nielsen que ya habíamos comentado. Y la tuberculosis latente va a tener efectivamente una prueba cutánea de tuberculina positiva, sin embargo no va a existir sintomatología asociada, puesto que las defensas del cuerpo han condicionado que no progrese la enfermedad. Por lo tanto vamos a tener una radiografía negativa para la enfermedad activa. Y de estos pacientes que están con una tuberculosis latente, la gran mayoría también va a superarlo y no va a ser la enfermedad, que gran mayoría el 90%, y el otro 10% teniendo en cuenta una inmunidad disminuida resquebrajada va a ser una tuberculosis secundaria, o sea una reactivación de la enfermedad, con una prueba cutánea de tuberculosis positiva, una radiografía positiva y el esputo también positivo. En general esta sería la patogénesis del micobacterium tuberculosa. Ahora retornamos a nuestro esquema y vamos a hablar de el microorganismo que también resulta ser vacilo gran positivo, ácido alcohol resistente, el micobacterium leprae. Esta tiene bastante similitud con el micobacterium tuberculosa. Acá tenemos la taxonomía correspondiente, descubierto en 1874 por Hansen, que es el micobacterium leprae. ¿Qué más? También tiene un crecimiento muy lento, semejante al crecimiento que hemos descrito en el micobacterium tuberculosa. También son aerobias, o sea necesitan el oxígeno para poder reproducirse, y la tinción adecuada es la de Silnilsen puesto que son ácido alcohol resistentes. Por lo demás son catalasa positivos también. ¿Qué más? ¿Qué más de este micobacterium? Una interesante característica es que no crecen en medios de cultivo. A diferencia del lobo estengense en que se utiliza para micobacteria, no se ha podido cultivar el micobacterium lepra en medios de cultivo. Además de ello, los pacientes hacen enfermedad tras exposición y contacto mucocutáneo sobre todo, pero de tipo muy prolongado. La patogénesis de la lepra va a tener dos características importantes, la lepra tuberculoide y en una etapa más avanzada, la lepra lepromatosa. ¿Qué vamos a encontrar en la lepra tuberculoide? Las lesiones son grandes máculas, a nivel cutáneo es esto, en los tejidos corporales más fríos, esto es importante tener en cuenta, como la piel, especialmente la nariz y las orejas, los testículos y las terminaciones nerviosas superficiales. Luego suele generar una respuesta inmunitaria mediada por células y va a tener una baja infectividad. Si este cuadro progresa, vamos a hacer de que este paciente curse con una lepra lepra lepromatosa, que tiene características pronunciadas, máculas, pápulas o nódulos eritematosos extensos, suele generar una extensa destrucción de la piel y la inmunidad gravemente comprometida, generando una alta infectividad, esto desde el punto de vista patogénico. Muy bien, ahora retornamos a nuestra tabla habitual y acá vamos a comentarles que ya hemos hablado de la mycobacterium niacina positiva, teniendo a la tuberculosis y a la lepra como gérmenes prevalentes. Ahora vamos a hablar de aquellos que son mycobacterium pero sin reacción a la niacina, o sea niacina negativos. Y a quienes tenemos al otro grupo de mycobacterium, ya que son menos frecuente pero que son importantes de rescatar, Avium, Bovis, entre otros. Vamos a comentar al respecto muy rápidamente también sobre el mycobacterium avium. Son mycobacterias atípicas, esto es importante tener en cuenta porque esta es la clasificación que condiciona la diferencia entre el mycobacterium tuberculosis y los otros mycobacterium, son aeróbicos como todos estos microorganismos, crecimiento lento también, el hábitat en todas partes podemos encontrarlos y son patógenos pero especialmente en pacientes inmunocomprometidos, y quienes están ya más frecuentemente involucrados en estos, los pacientes con HIV, catalasa positivos también y suelen tener ya una tensión de 100.000 positivas. Oye, y la diferencia con el mycobacterium tuberculoso, hay a la niacina negativa, eso para tener en cuenta. ¿Qué más? Vamos a continuar con el mycobacterium bovis. El mycobacterium bovis es un parásito en realidad y que se encuentra fundamentalmente en el ganado bovino, sensible a la luz solar y al calor y resistente a bajas temperaturas, o sea suelen destruirse con la luz solar y el calor pero suelen conservarse a bajas temperaturas. También son catalasa positivas, crecimiento lento como es característico en los mycobacterios en general y en seres humanos su infección es infrecuente nos comenta. Ahora bien, hemos terminado de hacer un análisis pequeñito sobre los vacilos gran positivos ácido alcohol resistentes ya y en el grupo de las micobacterias pero también hay ácido alcohol resistentes y éstas no están en el grupo de las micobacterias sino forman parte del grupo de las nocardias. Así que vamos a hablar de la nocardia. La taxonomía nos dice que forma parte de la familia nocardiácea y del género nocardia visto desde 1889. Generalmente son microorganismos oportunistas. Aquellos pacientes que tengan un sistema inmunológico debilitado van a tener riesgo de padecer una infección por nocardia, en quienes sobre todo en pacientes con VIH también son catalasa positivos y de crecimiento lento como todos estos microorganismos que forman parte de aquellos ácido alcohol resistentes. Muy bien amigos eso sería todo. En esta oportunidad nos vemos la próxima semana o en el próximo vídeo. Tengo un grandioso día. Muchas gracias.